Bienvenidos a la Terminal Turning Basin, el muelle de la autoridad del puerto de Houston. La Autoridad Portuaria de Houston, la Autoridad Portuaria, reconoce que un lugar seguro es crítico para lograr mover grandes cantidades de cargamento a través de nuestras instalaciones lo más eficaz posible. La seguridad de los camiones y el tráfico son lo más importante cuando se trata de operaciones en la Terminal Turning Basin. Este video le dará instrucciones generales, reglas y procedimientos que gobiernan las operaciones de los conductores de camiones en el Turning Basin. Este video no dirige o intenta dirigir todas las circunstancias de operación o todos los problemas potenciales de seguridad que se pudieran presentar mientras esté en la terminal. Este video no cubre, reemplaza o sustituye o tiene la intención de reemplazar o sustituir cualquier ley federal, estatal o local aplicable. Los conductores deben ejercer buen juicio todo el tiempo y ser responsables por su propia seguridad. Si tiene alguna duda en cuanto a las reglas de seguridad y procedimientos demostrada en la descripción de este video, por favor contacte al Departamento de Seguridad de Turning Basin al 713-670-2623. La dirección para el Turning Basin la puede encontrar por internet en www.portofhouston.com. Los conductores de camiones deben tener su licencia de conducir vigente y una tarjeta TWIC para poder ingresar al plano bajo de la terminal Turning Basin. La autoridad portuaria requiere que todos los choferes de camiones usen ropa protectora apropiada. Tal pero no limitado a chalecos con reflectores, clase 2 de alta visibilidad, casco de seguridad, zapatos de protección igual que pantalones y guantes. Mientras esté en la terminal Turning Basin, los choferes deben de practicar todas las reglas de seguridad y regulaciones de su propia compañía. Además, todas las leyes estatales, federables aplicables y todos los procedimientos de seguridad, las reglas y normas de la autoridad portuaria. La autoridad portuaria es una instalación en donde no se permite fumar, no se permiten drogas o alcohol en la propiedad de la autoridad portuaria. Todos los conductores son responsables por conocer y seguir todos los procedimientos, normas, reglas y políticas. Obedezca el límite de velocidad mostrado en los letreros de tráfico a través de la terminal Turning Basin. Siempre utilice su freno de emergencia al salir de su vehículo. El límite de velocidad en la carretera de alto nivel es de 30 millas por hora. El límite de velocidad en la carretera de bajo nivel es de 20 millas por hora. Como se explica en el Código de Regulaciones Federales, todo camión y tráiler debe estar en buenas condiciones para ser operados dentro de la terminal Turning Basin. Para que un camión o tráiler se considere seguro, el equipo debe tener por lo mínimo un buen y apto para la carretera juego de llantas, nivel de líquidos apropiados sin derrames, un claxon funcionando, una alarma de reversa si la tiene, luces, retrovisores, cinturones de seguridad, frenos que incluye de servicio, emergencia y estacionamiento, calibradores, luces de emergencia y limpiadores de parabrisas. Todos estos deben ser incluidos en su inspección de viaje anterior y posterior requerido a la Administración de Seguridad Federal de Vehículos y el Departamento de Transportación. El tráiler y el armazón deben tener marcos con buena integridad estructural. También deben de cumplir con las normas del programa para el 2016 del Port Authority Turning Basin Trail Compliance. Además, mientras se encuentre en el Turning Basin en la propiedad de la autoridad portuaria, todos los cargamentos deben estar bien asegurados para prevenir movimiento. Todos los tubos deben de estar sujetados con los montantes de tubería y o asegurados con cadenas o cuerdas que estén en buenas condiciones. Cargamentos tal como bobinas de acero se deben asegurar al tráiler con cadenas y sujetadoras u otros medios efectivos para asegurar el cargamento. Los estantes de pipa y los cargadores de pipa deben ser de acero con fuerza suficiente para apoyar el peso del cargamento que es cargado. Todo el cargo debe estar debajo de la altura de los puntales y los camiones que operan por la carretera deben de estar entre el límite de peso legal. Los puntales deben acomodar la longitud de la pipa que es cargada para asegurar adecuadamente el cargo a la plataforma. Los camiones que operan en carretera deben seguir las guías de aseguramiento puestas en las regulaciones de FMC-SA. Las plataformas en el tráiler deben de estar sólidas y estructuralmente en buenas condiciones. El suelo de la plataforma debe estar completo sin ningún agujero o tablas quebradas. Es la responsabilidad de cada línea de proteger el cargamento contra daño y preparar el camión antes de cargar. Esto incluye, pero no se limita, a colocar los estantes de pipa, la reparación de cualquier borde agudo que pudiera causar lesión personal o dañar el cargo, asegurar la colocación de madera entre cada nivel y colocar módulos para evitar que la pipa ruede. Los trailers que fracasen en cumplir con estos requisitos mínimos podrían resultar en que los cargadores o los trabajadores se nieguen a cargar o descargar el trailer. Es necesario el mantenimiento regular cuando se trata de mantener un camión digno de manejar. El tráfico en la terminal es de gran preocupación para la autoridad portuaria, las compañías de cargadores y usted, el conductor del camión. A como crecen las terminales y el volumen de cargamento aumentan, la seguridad de tráfico es aún más crítico. Usted, el conductor del camión, debe de tomar en consideración a peatones, trabajadores, bomberos, la policía de la autoridad portuaria y los de primeros auxilios locales que lleguen a sus destinos. Vías bloqueadas representan un peligro serio de seguridad para todos. Usted puede ayudar con no dejar su camión descuidado en la vía principal o en los caminos interterminales. A través de los años, han ocurrido varios accidentes de tráfico graves y lesiones dentro de la terminal Turning Basin. Prestando atención a patrones de circulación, las señales de tráfico, límite de velocidad y las calzadas peatonales, es una buena manera que usted, el conductor, pueda estar alerta a situaciones potencialmente peligrosas de tráfico. Sea un conductor profesional, no se distraiga con teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos. Esté enterado de actividades en la terminal y de posibles cambios a los patrones de circulación. De esta manera, usted puede prevenir una posible colisión o lesión. Y por favor, tenga cuidado en áreas congestionadas y durante el clima inclemente. Es importante que siempre y bajo todo tipo de condiciones de viaje, usted conduzca su camión a una velocidad segura para que lo pueda detener con seguridad. Cuando cargue o descargue su tráiler, es importante colocarse en el área más segura posible. Siempre mantenga contacto visual con el operador de montacargas. En el lado opuesto del tráiler, alejado del operador de montacargas, donde está el área de peligro. Aquí, usted está expuesto a tubos o cargamento que podría caer sobre usted. Use precaución donde se encuentran cargas sujetadas. No conduzca o camine debajo de cargas suspendidas. Reporte inmediatamente cualquier emergencia, lesiones, accidentes o daño material que ocurra mientras esté en la terminal al despacho de la autoridad portuaria al número 713-670-3611. Muchos materiales peligrosos se manejan en el puerto de Houston. Si usted detecta cualquier olor o escapes sospechosos en la terminal, no intente investigar. En vez, contacte inmediatamente al despacho del puerto. Tenemos profesionales capacitados en la terminal las 24 horas del día para manejar incidentes de materiales peligrosos. Cuando terminen de cargar su camión, por favor maneje con cuidado por la terminal. Nuestra meta común es que los camiones entren y salgan de las terminales lo más rápido y seguro posible. Al seguir estas instrucciones y obedecer estas reglas de seguridad, su camino a través de las terminales debe ser más seguro y más eficiente. Le agradecemos su atención. Muchas gracias.